Buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión especial. Mi nombre es Leo Espinosa y seré el presentador de este programa. Esta noche le traemos el discurso oficial ejecutivo del gobernador del estado de Minnesota, Tim Walls. Este discurso debió haber sido presentado en la sesión de la legislatura estatal el pasado 23 de marzo, pero se postergó debido al brote del virus COVID-19. Este es el segundo discurso oficial ejecutivo del gobernador para los minnesotanos y lo hace desde su residencia en St. Paul, lugar donde se encuentra en cuarentena debido a un posible contacto con el virus. El mes pasado el gobernador decretó la orden de permanecer en casa a todos los minnesotanos. Esto como un esfuerzo para reducir el contagio del virus para que los limitados recursos estén disponibles. Este programa será transmitido en español. Frases que nunca hemos escuchado en nuestra conversación. Un nuevo vocabulario que divide una nueva realidad. Esta es una realidad dura, fría, una realidad que excede cualquier invierno en Minnesota. Ustedes saben, los reportes que hemos tenido saben del COVID-19 y ustedes saben que no sabemos muchas cosas. También saben lo que hemos hecho para combatir estas epidemias. Muchos de ustedes están sin trabajo. Los negocios están cerrados. Las compañías están cerradas también. Estamos extrañando el trabajo de nuestros compañeros. No hay como tomarnos un café. No podemos avisar y abrazar a nuestros abuelos, quizás. Bancos vacíos, iglesias vacías, restaurantes vacíos, graduaciones, bodas y funerales han sido pospuestos. En este tiempo en que Minnesota está poniendo a un lado los equipos de invierno, estamos preparándonos para una tormenta de proporciones épicas. Estamos acostumbrados a inviernos largos con nuestra propia presentación, nuestro guante, pero este va a ser un invierno como el que nunca hemos visto. Y lo hemos hecho ya en generaciones. A veces los árboles están fríos, la tormenta es fuerte, pero estamos preparados. No hay manera de parar esta tormenta del COVID-19. Estamos listos. Vamos a hacer todo lo que podamos para que estemos seguros. Nosotros somos venezolanos y el trabajo es ayudar a nuestros vecindarios. Estamos necesitando servicios médicos, ventiladores y otros suministros. Y así como no enviaríamos a una persona que queremos en un invierno frío, sin abrigo, estamos preparándonos para este invierno también o esta epidemia. Los primeros que responden a estas epidemias en el COVID-19. Los minnesotanos no hemos estado preparados para esto. Debemos estar unidos. Las mentes y los corazones van a ser posible que esto salga adelante. La Clínica Mayo está guiando una iniciativa nacional para combatir esta epidemia y ayudar a las personas que están siendo afectadas por esto. Los hospitales también están siendo afectados para recibir personas que en gran número pueden llegar a enfermarse. La compañía 3M también está produciendo millones de máscaras y vestidos diariamente. La compañía Medtronic también ha compartido su tecnología para que los ventiladores puedan ser adaptados por compañías privadas. Esto es desesperante porque se necesita para salvar vidas. Varias compañías privadas en St. Paul también están trabajando juntas para trabajar en producir máscaras, desinfectantes y cualquier otro equipo que sea necesario. Y usted, usted quedándose en casa, está haciendo el trabajo más crítico. Esto no es agradable. Los minnesotanos somos fuertes, somos trabajadores. Nos gusta enfrentar las batallas. Y en esta tormenta no es una excepción. Nosotros ayudamos a los vecinos, llenamos bolsas de arena, ayudamos a la comunidad. Pero lo que usted está haciendo ahora no es paralización, es acción. Quédese en casa, permanezca en casa, reduzca el contacto para que no haya transmisión de este virus. Y esto es un 80% de ganar la batalla. Esta es la única batalla y la única vacuna que tenemos. Y usted está parando esta vacuna. Usted está protegiendo a sus vecinos. Usted está dando tiempo a los hospitales para que ellos puedan prepararse. Usted está haciendo la diferencia. Y estamos salvando vidas. Como padre y como profesor, también puedo dirigirme a los alumnos. Esto es fuerte. Esto da miedo. Ustedes, los chicos, quizás extrañan a sus compañeros, a sus profesores. Muchas de esas actividades de fin de año han sido canceladas. Y yo sé que ahora algunos de ustedes están preguntándose. Quizás los equipos de béisbol, todas esas actividades han sido postergadas, han sido canceladas y no pueden atenderse. Pero lo que usted está haciendo importa. Está manteniendo a la gente segura y sana, protegiendo a sus vecinos. Algún día, cuando ustedes jóvenes tengan sus hijos, les van a decir a sus nietos o a sus hijos lo que hicieron para ayudar a combatir esta epidemia. Y quiero agradecerles por eso. Y padres, ustedes, yo sé qué duro es esto. Muchos de ustedes están mirando, cuidando a sus chicos y trabajando al mismo tiempo. Algunos están sin trabajo y tienen cuentas que pagar. Esto es difícil. Esto es sin precedentes. Tome un respiro profundo. Cuídese. Manténgase sano. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos y eso es todo lo que podemos hacer. Los venezolanos no lo tomo de esto ligeramente. Yo he servido a mi país por 24 años en el ejército. Yo levanté mi mano para defender la libertad, la constitución. En una democracia, cualquier tipo de acción de esta no es algo inactivo. Pero al momento, eso es crítico y está salvando vidas. Mi promesa a ustedes es continuar trabajando en mi decisión, explicándoles cualquier tipo de cambio. Y no voy a parar de trabajar para la gente de Minnesota. Estas últimas semanas han sido difíciles, pero va a comprometerse más. Hay una tormenta que se nos viene. Vamos a hacer todo lo que podamos para salir adelante. No vamos a poder salvar a todos. Va a ser un invierno difícil. Pero ¿cómo nosotros salimos adelante? Lo hacemos juntos, como un solo Minnesota. Nosotros le ayudamos al vecino a paliar la nieve, empujamos un carro, donamos nuestro tiempo en la comunidad. Ese tipo de espíritu colectivo es el que nos hacen venezolanos. Y eso es como nos va a ayudar a salir de esta crisis. Se está pasando y lo vemos en todas partes. Muchos equipos quizás de béisbol fueron cancelados a mitad de camino debido a esta epidemia. Cuando ellos estaban regresando, ese equipo todavía continúa siendo un equipo. Los jugadores y sus padres continúan mandándose textos cada noche para ver cómo está cada uno de ellos y si alguien necesita algo. Una noche, uno de los jugadores, que era una enfermera, dijo que estaba preocupada, que no podía hacer su trabajo, pues no tenía el equipo protectivo necesario. El siguiente día, los padres de ese equipo limpiaron sus garajes, proveyeron suministros y una caja grande de máscaras se le fue entregada en la puerta de esta enfermera. Y le dijeron, nosotros te amamos, gracias por tu trabajo. Ella lloró por esta acción, pero este tipo de acciones son las que nos hacen minisotanos y salimos de la crisis. Este espíritu hace que nosotros nos levantemos en el centro de Minneapolis cuando están la gente desde sus balcones golpeando ollas y cacerolas, aplaudiendo a los enfermeros, a los doctores por el trabajo que hacen. Vemos también la semana anterior cuando una policía pudo parar a una persona que estaba conduciendo a exceso de velocidad y se dio cuenta que ella era una doctora y que no tenía los suficientes suministros, máscaras. Entonces, en vez de darle un ticket, este policía le dio las máscaras que él tenía para su propio uso y puso a su vecina en primer lugar. Nuestros nietos están tristes, quizás, de que no pueden visitar a los abuelos. Ellos hicieron una tiza en las aceras y una creación de arte, de ayuda y de apoyo comunitario se dio. Nosotros quizás estamos separados en este momento, pero estamos juntos en espíritu. Somos fuertes desde el norte de Minneapolis hasta la Manqueiro, hasta todos los confines del estado de Minnesota. Juntos vamos a salir adelante. El sol va a brillar, los árboles van a brotar y los pájaros van a cantar. Nosotros vamos a ganar esto y vamos a salir adelante juntos. Vamos a hacer todo lo que sea posible para salir de esta situación y pararnos y levantarnos. Esto no va a ser para siempre. Nuestro estado va a permanecer para siempre y nuestro voto es por ustedes. Vamos a sufrir por un momento, por un tiempo, pero también celebraremos cuando esto se termine. La unidad, la humanidad y la gratitud. Vamos a ser más unidos al final de esto. Vamos a asegurar nuestra humanidad y vamos a tener una gratitud imperecedera. Estos tiempos difíciles nos unen más. Vamos a valorar todas las personas que trabajan. ¿Quién nos ayudó en los momentos de necesidad? Los enfermeros, la gente que trabaja en los mercados, los conductores, los que hacen limpieza. Todos vamos a reconocer que los profesores, la gente que provee cuidado de salud, toda la comunidad, todos los que hacen posible que nuestra comunidad se levante. Todos nosotros dependemos de uno. Profesores, gente que hace que se manifieste en nuestra comunidad. Vamos a reconocer a todas las personas que están haciendo el trabajo, los enfermeros, los personal de salud, todas las personas que hacen posible el cuidado de salud. No solamente esas personas, pero todos los que hacemos Minnesota. Estamos juntos en esto y vamos a continuar trabajando por aquellas personas que están más vulnerables, los pobres, los enfermos y los más vulnerables. Nosotros nos levantamos para proteger a la gente en esta crisis. Vamos a proteger la dignidad de estas personas en esta crisis. No tenemos y no damos esto por garantizado. Vamos a trabajar rápido. Esto es una oportunidad para nosotros y nosotros apreciamos lo que ustedes están haciendo. Le damos la bienvenida a esa mañana que todo esto pase y vamos a ver que los restaurantes van a florecer nuevamente, los negocios van a florecer y vamos a poder reunirnos nuevamente en nuestras iglesias. Vamos a tener una nueva apreciación por esa reunión comunitaria, pero no lo vamos a hacer solamente en esta primavera. Vamos a levantarnos más fuertes porque somos minnesotanos. Nosotros vemos desafíos y los atacamos. No importa cuán difíciles sean, no importa cuán escuros sean los momentos, los minnesotanos somos fuertes porque somos unidos. Y esto es lo que hace que la Gattiesburg batalla haya sido ganada. Los hierros de nuestra gente fueron los que ganaron en los tanques de Europa y fue también nuestra imaginación la que transformó la medicina y lo va a hacer también en esta ocasión sin duda. Minnesota, el estado de los estados es fuerte. El estado de nuestro estado es brillante y el estado de nuestro estado es unido. y nuestros corazones están llenos de gratitud por cada minnesotano en una guerra que estamos enfrentando con el COVID-19. Gracias. Quédense en casa. Manténgase sano, Minnesota. Buenas noches. Esta fue la presentación del gobernador Tim Walls desde la residencia en la ciudad de St. Paul, en donde se encuentra auto cuarentena y en auto isolación y manteniendo la distancia social. Este programa fue presentado a ustedes el discurso oficial de ejecutivo del gobernador del estado de Minnesota. Este discurso normalmente se transmite en inglés, pero esta noche se transmitió también en español como un servicio público de TPT, SPNN y otras estaciones de televisión. Mi nombre es Leo Espinosa y fue un placer servirle como intérprete. Si usted quiere comentar sobre el discurso del gobernador, puede visitar la página de Facebook TPT Now, TPT Now Facebook. Confiamos que esta presentación especial haya sido de su agrado y ahora continuamos con nuestra programación regular. Buenas noches.